Vivir es lo que quiere David Bustamante y así ha llamado a su nuevo disco. El Cantabro presenta un álbum en el que ha trabajado con mayor libertad artística que en etapas anteriores. Lógicamente creo que hay un punto de inflexión porque estoy en una gran compañía, porque estoy en mi mejor momento personal, artístico. El álbum que ha salido este martes a la venta lo componen 10 canciones en las que de nuevo el amor y el desamor vuelven a ser las temáticas principales de las mismas. Y es que a Bustamante es lo que le gusta hacer como artista. Una vía de escape, esa creo que es mi labor como artista, es lo que me toca, lo que siento y lo que sé hacer. Intentar hacer otra cosa sería un disfraz. Mi mananza de protesta lógicamente son mis discursos y mi día a día y yo tengo mis preocupaciones y mis posturas. Y estoy totalmente en contra de las injusticias y de las barbaridades que se están haciendo, gente que tendría que dar ejemplo y que están llevando a un país a la quiebra total. Eso sí, en este disco hay menos melancolía y más optimismo. Creo que es el de los discos el que mejor sirve como terapia y el más optimista y más buen rollista de toda mi carrera, sin ninguna duda. No es nada catastrófico. Y es que David tiene claro lo que quiere conseguir con su música. Que se diviertan, que se enamoren, que se desahoguen. Pues todo lo que genera la música con un solo álbum. Intento que sientan y que pasen por una montaña rusa de emociones y de sentimientos. Tras la presentación oficial de su nuevo trabajo de carrera, Bustamante inicia la promoción del mismo con firmas de discos en una decena de ciudades y con una posterior gira que arrancará el 15 de noviembre en Málaga. Es que cada momento está lleno de ti, completamente libre, mis sueños imposibles, soy dueño de la luna, si estás cerca de mí. ¡Suscríbete al canal!